Hola curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. George Washington tenía en Mont Vernon una granja con caballos, ovejas, cerdos, vacas, pollos, patos, pavos, ciervos, etc. y hasta un camello que adquirió en 1787 para entretener a sus invitados. Sus trabajos en este campo se centraron en mejorar las condiciones de los animales, para aumentar el número de crías. Hasta tuvo, entre ceja y ceja, comprar un burro español. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! Después de liderar la victoria estadounidense en la Guerra de la Independencia contra Gran Bretaña y reconocida la independencia en el Tratado de París de 1783, George Washington renunció a sus cargos militares y regresó a su plantación de Mont Vernon en Virginia. Su retiro apenas duró unos años, ya que en 1789 fue nombrado presidente de los Estados Unidos, pero durante ese tiempo, pudo disfrutar de dos de sus grandes pasiones, la agricultura y la ganadería. Era un campesino de pro ese hombre. Después de años de abandono por la guerra, y con el suelo agotado por las plantaciones de tabaco, decidió experimentar en las tierras, en sus tierras, con nuevos cultivos y probar nuevas técnicas. Además de en su propio beneficio, George Washington pensaba, que aquella joven nación necesitaba una especie de revolución agraria, y utilizó sus tierras para experimentar. Por ejemplo, sustituyó el tabaco por los cereales. Estos, necesitaban menos mano de obra que el tabaco, y si los precios eran bajos, se podían utilizar como alimento para las personas y el ganado. Además, comenzó un plan de rotación de cultivos, para recuperar la tierra, y ensayó, con varias combinaciones de residuos orgánicos, para obtener el mejor fertilizante. Incluso, el tío creó, un compuesto casero, a base de estiércol, yeso y cabezas de pescado. Y es que, George quería hacer de los Estados Unidos, el granero del mundo. Por eso dijo, que hoy en día, nuestro bienestar y la prosperidad de América, depende de nuestras tierras y por ello, debemos mejorar la producción. Como hemos dicho anteriormente, además de los campos de cultivo, George Washington tenía en Monvernon, una granja con caballos, ovejas, cerdos y vacas, y hasta un camello que compró, para que sus amigos se lo pasasen bien. En fin, sus trabajos en este campo, se centraron en mejorar las condiciones de los animales, para aumentar el número de crías. También trabajó con las mulas, que resulta que, por si no lo sabéis, es un animal estéril, que resulta del cruce, entre un burro y una yegua. Washington sabía, que las mulas, eran mucho más fuertes y resistentes que los caballos, y además, vivían más y costaba menos mantenerlas. Así pues, eran idóneas, para el trabajo en el campo. Pero George Washington, quería para su nueva nación, las mejores, y por ello, decidió crear sus propias mulas. Pensad, que en Estados Unidos, aparte de llamarle, el padre de la patria, a algunos, también le consideran, el padre de la mula americana. Y es que, Virginia tenía excelentes caballos, incluyendo purasangres, cruzados entre yegua inglesa y semental árabe, pero los burros y las mulas, de las colonias, no eran de la misma calidad. Por lo tanto, había que encontrar, el mejor burro del mundo, para cruzarlo con sus yeguas. ¿Y eso qué suponía? Pues eso suponía, que debían conseguir, un burro español. Sí, es que otra cosa no, pero de burros en España, haya pilones. Pero no le fue fácil, para el pobre George. No existía Amazon en esa época. La adquisición de un burro español, le resultó, más difícil, de lo que se había imaginado. El transporte de los animales, era caro, y además, estaba prohibido, sacarlos de España, sin el permiso directo del rey. Después de varios intentos, y cuando ya casi George Washington, había desistido, William Carnichael, el encargado de los negocios, en la corte española, consiguió, hacer llegar la petición, al conde de Florida Blanca, secretario de despacho del estado. Carlos III, ordenó enviar, dos de sus mejores ejemplares, como muestra de respeto. Recordemos, que Carlos III, había apoyado, la independencia, de las trece colonias, frente al enemigo de la corona española, Inglaterra. Entonces, el 7 de octubre de 1785, llegaba a Gloucester, Massachusetts, el preciado regalo. Pero no fueron, dos los burros que arribaron a Puerto. Solamente, lo hizo, el burrito Royal Giff, o sea, regalo real, que así lo llamaron. El otro pobre burro, murió durante la travesía. Cuando llegó a Puerto, Washington envió a su capataz, John Fairfax, para supervisar el viaje, y acompañar, al burro, hasta Mount Vernon, con instrucciones muy precisas, de que recibiese, todas las atenciones posibles, y que no recorriese, más de 25 kilómetros al día. Entonces, el 5 de diciembre, George Washington, veía, por primera vez, a Royal Giff, que por las descripciones que de él, hizo en sus cartas, se podría tratar, de un burro andaluz. Washington quería empezar, de inmediato, a criar las mulas. De hecho, al poco tiempo de llegar, envió a Royal Giff, a una gira, por los estados del sur, para generar interés, entre los demás agricultores, e incluso, publicó anuncio, en los periódicos, ofreciendo los servicios del burro, para cubrir yeguas, durante la primavera siguiente. Quería que fuese el burro más fucker, de toda América. Pero hubo un pequeño problema. Resultaba, que nuestro querido burro, era un poco terco, y cuando llegó el momento, de cubrir a las yeguas, no había forma. Quizás por el idioma, pero al tío, no se le levantaba con las yeguas. Eso sí, con las burras, no había problema. Esa sí que les molaba. Así que, Washington, dio instrucciones, para que pusieran dos burras, para estimularlo, y cuando estuviese bien excitado, metiesen a la yegua. El truco funcionó, y Royal Giff, comenzó a ganarse el pan, con el sudor de su… bueno, digamos, que comportándose, como un campeón. Si hubiera tenido Whatsapp, le hubiera dicho, a los otros burros españoles, que en Estados Unidos, había un festival sexual brutal. Pero, no todo fue un camino de rosas, para el campeón español. Por desgracia, la gloria de Royal Giff, como semental, fue corta, muy corta. Durante un viaje a Carolina del Sur, en 1793, quedó desfallecido, y se temió, incluso, por su muerte. Tal y como estaban las cosas, y ante la posible incapacidad, de cumplir con sus servicios, como semental, George Washington, decidió, que se quedase, en Carolina del Sur, donde vivió, el resto de sus días, ya sin el estrés, de tener que estar, dando la talla, día tras día. Hasta que murió, tres años después, en julio de 1796. Y es que, tanto sexo, quizás, no era bueno. Washington, entonces, se centró, en dos vástagos de Royal Giff, los burros, con Pon y King of Malta. Pensad, que cuando Royal Giff, llegó a Mount Vernon, había 132 caballos o yeguas, y ningún burro, ni ninguna mula. 14 años después, en 1799, cuando falleció George Washington, había 27 caballos o yeguas, 20 burros o burras, y 63 mulas. Por supuesto, que había mulas, en las colonias, antes de llegar a Royal Giff, pero George Washington, mejoró la raza, y popularizó, su uso, en las plantaciones agrícolas. Hasta tal punto, que muchos de los burros, y mulas, que hay en Estados Unidos, hoy en día, desciende de aquel burro español. O sea, que son, de sangre latina. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si es la primera vez, que apareces por Historias de la Historia, y te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal, y dale a la campanita. Así, recibirás notificación, con cada vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, en concreto, dale al me gusta, y compártelo en tus redes sociales. Además, me podéis seguir tanto en Twitter, Facebook o Instagram. En la descripción, tenéis más información. Ah, y espero tus comentarios sobre esta historia. ¿Qué te ha parecido? Además, de todas vuestras dudas y sugerencias sobre este canal, que es tu canal. También, os recomiendo seguir para acabar mis otros canales que dirijo. Tanto el nuevo canal de marketing, donde también cuento historias muy interesantes, y si promos TV, como el de Ciencia. Ciencias de la Ciencia. Allí, somos más de 60.000 locos. En todos ellos, cada semana, cuelgo nuevos vídeos. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!